Así es, nos encontramos en la institución Nelson Mandela, en la ciudad de Vallupar, donde estudiantes hicieron una protesta la mañana del día de hoy. Esto debido a que las condiciones que están recibiendo la educación no son las adecuadas. Veamos las declaraciones del rector de una de las ediles y también del personero. Bueno, gracias por darnos la oportunidad de comentarle a la comunidad educativa en general cuál es la situación de esta institución educativa en particular. Nosotros tenemos, entre otras, principalmente, estamos enfrentando problemas con la batería sanitaria y con el sistema eléctrico, principalmente en lo relacionado con los abanicos. Y esa deficiencia que tenemos en esas dos partes no nos permite prestar de manera adecuada el servicio educativo a la comunidad, a los estudiantes, y por eso ellos protestan en estos momentos. Adicionalmente, hay otras situaciones, como la falta de algunos profesores, en fin, que también nos están afectando. Pero yo quiero aclarar por qué se presenta la deficiencia en la batería sanitaria y por qué se presenta la deficiencia en el tema de los abanicos, que no están funcionando en su mayor parte en el primer nivel de la institución educativa. Las instituciones educativas públicas de Colombia sobrevivimos porque hay unas transferencias de unos recursos que vienen del Ministerio de Educación Nacional. Ya estamos en el mes de abril y ninguna institución pública del país ha recibido un solo peso. Por lo tanto, los rectores estamos maniatados para poder intentar arreglar o darle solución a alguna problemática que tenemos. Esa es una razón. La otra razón es que particularmente en esta institución educativa, llevo ya seis años aquí, y entre los meses de enero y más o menos marzo, abril, mientras se surte el proceso licitatorio de contratación del servicio de vigilancia, nosotros nos quedamos en el servicio de vigilancia. Y en el contexto, creo yo que en el contexto hay algunos delincuentes que durante esos cinco o seis años que estamos aquí, todos los años nos roban y vandalizan, roban divisiones de las baterías sanitarias, vandalizan baterías sanitarias, vandalizan vidrios, nos dejaron sin un solo computador en la sala de computadores. Entonces, eso hace que cada vez nosotros, como institución educativa, en nuestra infraestructura nos vayamos quedando rezagados porque cuando recibimos los recursos, a veces parte de esos recursos para tratar de reparar o de reponer lo que se han robado. Bueno, la institución tiene muchas falencias. Esta institución fue creada en la administración de Augusto Ramírez Rodía y quedó pendiente una segunda fase por hacer. Yo conozco la institución desde que la construyeron y por eso tengo conocimiento. Quedó pendiente una segunda fase y la problemática más urgente es que las baterías sanitarias no están funcionando y los ventiladores, los muchachos, debido a las altas temperaturas, no están aptos para editar su clase. En la institución tenemos cosas buenas por resaltar, como la disciplina, pero físicamente tienen muchas falencias. ¿Y qué ha manifestado la administración municipal actual? Hace un mes estuve haciendo la visita y mirando la problemática con el concejal Alex Tomás. El día 21 le solicitamos a la Secretaría General, al doctor Guido Castilla, que enviara los troperos para que miraran la problemática y le dieran solución más urgente a la batería sanitaria. Pero quedaron a venir el viernes pasado y no llegaron. Ayer, antes de que se presentara todo esto, volví a solicitar y ellos quedaron a venir el día de mañana. Bueno, el día de hoy nos encontramos protestando por unos problemas que tenemos en la institución, los cuales son falta de profesores, falta de ventiladores, falta de unidades sanitarias y si seguimos, la cuenta es larga. La falta de profesores las tenemos en tres asignaturas, biología, química y filosofía, unas áreas o competencias evaluadas en las pruebas IFES. Yo como estudiante del grado 11 me preocupa porque al estar competencias evaluadas y no tener un profesor podría afectarnos en nuestro puntaje y por lo tanto a la institución también le bajaría el rango que tenemos. Las baterías sanitarias no cuentan con agua, lo cual los estudiantes no las pueden utilizar, no cuentan con puertas para la privacidad, lo cual invade el derecho a la privacidad de los estudiantes y cuando las mujeres van a ir a hacer sus necesidades, necesitan ir en grupos para que sus compañeras tapen la puerta y ellas puedan hacer sus necesidades. En los ventiladores, por salón habían tres al principio de año, en este momento si un salón tiene un ventilador es mucho, no cuentan con luz, se debería de tener alrededor de nueve lámparas y hay unos salones que cuentan con una. El día de hoy cuando nos encontramos haciendo la protesta, nos dejamos entrar estudiantes al colegio y en ese momento se cayó un ventilador en un salón. O sea, si nosotros no hubiéramos estado haciendo la propuesta y hubiéramos estado estudiantes en clase, hubiera ocurrido una tragedia. Son situaciones que nos preocupan. ¿Cuál es el llamado que le hace a la Secretaría de Educación y al municipio? El llamado que le hago a la Secretaría de Educación es que se ponga la mano en el corazón y piensen en los estudiantes, nosotros somos los líderes del mañana. Si nosotros no tenemos lo que nos va a servir ahora, la educación, para hacer en el mañana unos profesionales, pues el país o el municipio no va a avanzar. ¡Gracias!